Vídeo Show, Smash, el 13, la guerra de Malvinas es un tema muy sensible para toda la sociedad argentina, y, más allá que pasaron ya 36 años de la misma, la herida aún sigue abierta. Por eso, no sorprendió que la sola elección de esta temática para el ritmo homenajes del bailando despertara ya de por sí la emoción de todos en la pista, más si se tiene en cuenta que la performance de Cintia Fernández contó con veteranos de guerra presentes en el estudio. Sin embargo, la emoción que ya de por sí trae aparejado el tema se potenció aún más con la brillante puesta en escena de la bailarina y su equipo, quienes desplegaron una coreografía llena de sensibilidad y talento a flor de piel. El tristemente célebre discurso de Galtieri en la Plaza de Mayo le dio pie al comienzo de la coreo, con Cintia y sus bailarines bailando al ritmo del tema «Sobreviviendo», de Víctor Heredia, primero en su versión original y luego en una más rápida que dieron paso al himno nacional en la voz de Evangelina Rebocio. Obviamente, todos estos condimentos no pasaron desapercibidos para el jurado, que envuelto en la emoción le dio uno de los mejores puntajes. «Señores, en un homenaje hermoso, la verdad que hermoso. Esto es un tema que nos toca, y una reivindicación que yo creo, no desde la guerra sino desde la paz, vamos a seguir toda la vida todos los argentinos, que es las Islas Malvinas, que son argentinas, y esta reivindicación la vamos a hacer siempre», expresó Marcelo Tinelli. «En todas las instancias que nos corresponda, y ojalá que todos los gobernantes continúen con esta lucha que arrancó hace muchos años de un territorio que es argentino, y ojalá se siga reivindicando siempre el gobierno que esté que sigamos realmente por esta lucha, y que un día podamos decir realmente que las Malvinas son argentinas, son territorio argentino y ahí tenemos que estar los argentinos», agregó el conductor. «Es un compromiso que siempre tienen, o quieren tener los gobernantes, y nosotros tenemos que insistir para que eso ocurra, esta reivindicación en cualquier organismo y siempre por la paz, pero tiene que ser una reivindicación que siempre tengamos todos los argentinos. Así que ojalá que algún día lo podamos lograr», concluyó.